hola amigos bienvenidos a mi canal hoy te propongo montar una preciosa efemera utilizando una técnica especial el ala quali este patrón de montaje consiste en una pluma que se separa en dos alas creando una apariencia especial del montaje de la efemera como si tuviese vida propia esta técnica de montaje denominada wali wing fue inventada por un pescador y montador canadiense llamado wali lut en algún momento de los años 70 logrando unas preciosas moscas con un estilo artístico muy particular comenzamos el montaje con un anzuelo fino y ligero del número 15 en este caso voy a utilizar unas plumas de flanco de ala de real cogemos la pluma y la preparamos según estáis viendo la voy a ir peinando y la vamos a ir liberando de las plumas que no son válidas ahí le quito esto esto que no vale para nada y ya tengo la pluma ahora la voy a peinar hacia atrás ahí la peino hacia atrás vamos a igualarla bien ahora ya tengo la pluma lista y la presento sobre el anzuelo sujetándola de manera que no gire que no sea el rote una vez está bien fijada recortamos el sobrante ahora vamos a dividir la pluma en dos alas utilizando la técnica de wali cogemos una fibra y tiramos hacia abajo de tal manera que parte del raquis de la pluma se desgarra como estamos viendo ahora hacemos lo mismo con el otro lado y ya tenemos unas preciosas alas al estilo de wali esto lo podemos hacer ahora como estáis viendo o dejarlo para el final es cuestión de gusto a mí me gusta pues pues hacerlo así ya al principio continuamos pasando el hilo de montaje por delante y entre las alas en forma de 8 para que quede en una posición alta ahora vamos a colocar cuatro fibras de microfibes divididas de a dos y formamos los cercos que serán los que estabilicen la mosca ayudando en la flotación por eso los coloco en forma de v para repartir bien el peso y así estabilizar la mosca y que la mosca flote mucho mejor continuamos el montaje con un duvín fino en color cereza que imita muy bien el tono morado de la famosa varón rojo ya hemos colocado el duvín y en este punto vamos a realizar un bucle un lazo con el hilo ultra fino que estamos utilizando de esta manera vamos a trenzar las plumas de cdc cogemos dos plumas de cdc y vamos arrancando porciones de fibra hasta formar un mazo acto seguido las igualamos parcialmente pues ya hemos igualado las plumas ahora vamos a cortar el sobrante ahí está vamos a igualar las también el largo más o menos ahí cortando con las uñas y ya tengo el el macito de plumas de cdc listo voy a abrir un poquito en abanico ahí está ahora vamos a abrir el hilo vamos a ver ahí es un hilo muy finito ahí está perfecto y ya introduzco ahí el macito de las plumas de cdc y ya vamos a comenzar a trenzarlo girando el anulador ahí vamos a ir dándole vueltas hasta que quede bien trenzado ahí ahora lo pasamos a una pinza y vamos a enrollándolo procurando que a cada vuelta echemos las fibras hacia atrás vamos a ir a ver ahí bien pues ya vamos enrollándolo echamos las fibras hacia atrás ahora levantamos las alas y pasamos por delante ahí otra vuelta más y ya con esta vuelta van a quedar bien colocadas pues ya tenemos la mosca trenzada rematamos el montaje anudando después de pintar el hilo con un rotulador negro para que la mosca tenga una buena presentación recortamos un poco las giras de cdc tal como estáis viendo pues ya tenemos lista una varón rojo preciosa utilizando la técnica de wally wing muchas gracias por ver este vídeo y te animo a que realices tus propias creaciones un saludo y nos vemos en mi canal